No, no voy a llorar Ni un día más No voy a perder el tiempo No, no voy a soñar Con otro final de cuento Que nada tiene sentido Ya nada es lo mismo que ayer Pero ya no tengo miedo Siempre culpando a otros Por cada error Y sé que estás mintiendo No voy a llorar No voy a lamentarme Hoy voy a escapar Volando alguna parte No voy a llorar No voy a perder contigo el tiempo Perder contigo el tiempo otra vez No voy a llorar No, no voy a escuchar Ningún grito más Ni ver otra cara larga No, no voy a dejar Me manipular de nuevo No voy a llorar He vendido mi alma al diablo Hablo mil veces por ti Y ya no te tengo miedo Siempre fingiendo por sobrevivir Al amor que ya no siento No voy a llorar No voy a lamentarme Hoy voy a escapar Volando alguna parte No voy a llorar No voy a perder contigo el tiempo Perder contigo el tiempo Otra vez No voy a llorar No voy a llorar No voy a llorar No voy a perder contigo el tiempo Perder contigo el tiempo Otra vez No voy a llorar No voy a llorar No voy a lamentarme Hoy voy a escapar Volando alguna parte No voy a llorar No voy a perder contigo el tiempo Perder contigo el tiempo Otra vez No voy a llorar Otra vez Por No voy a樽 No voy a llorar Otra vez Por keer Ok Otra vez Por Oh Qué 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 Qué